Hola amigos de Al Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez, les doy la más cordial bienvenida este es su programa de revista, que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo los deportes y también a sus principales protagonistas, desde los niños que van empezando la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también a sus representantes de la entidad que ponen muy en alto el nombre de México con sus resultados, marcas y sobre todo medallas en eventos de carácter internacional. Arrancamos precisamente con parte del proceso para ser reseleccionados nacionales, como son los Juegos Nacionales CONADE esta máxima justa deportiva que se realiza en este momento en Jalisco con muchos deportes hay otras cuatro subsedes, pero Jalisco es la principal en esta edición 2024 y uno de los deportes que ya por tradición le ha dado bastantes preseas a Jalisco es esgrima, una disciplina que en las diferentes modalidades se ha consolidado Jalisco como líder, como el que se coloca en lo más alto del medallero peleando justa a justa con Baja California, que es el estado que mejor ha trabajado en los últimos años también en esa parte de esgrima y platicamos con una de las representantes más destacadas con el futuro que tiene Jalisco en esta disciplina, hablamos de Rebeca Hernández quien ya inclusive ha representado a México en categorías juveniles y nos comparte el objetivo que tiene para estos Juegos Nacionales Bueno, primero que nos compartas cuánto tiempo practicando esgrima y de qué forma se dio tu acercamiento con este deporte Estando en esgrima, como tal, llevo más o menos tres años pero estuve en pentatlón moderno y, o sea, agregándolo de penta, llevo haciendo como cuatro años y medio de esgrima ¿Por qué decidiste? ¿Enfocarte o si estás todavía con los dos deportes para la participación? ¿Cómo está ese proceso en este momento? ¿Y qué es lo que más te agrada de esta parte de esgrima? No, ya solo me dedico a esgrima, cien por ciento y lo que me gusta es que, pues, entrenando, compitiendo no pienso en nada más que esto, entonces ¿Qué es lo más difícil y lo mejor que tiene este deporte? Pues, no sé, por ejemplo, a mí cualquier cosita emocional pues me afecta a la hora de tirar y lo mejor es que, no sé, lo disfruto mucho, entonces, eso me encanta Para que la gente conozca un poquito tu trayectoria, ¿en qué has participado? ¿Qué resultados has logrado, ya sea en el penta o aquí en esta parte de esgrima? Pues, en penta y en esgrima, los nacionales con ADE y he ido a dos mundiales, acabo de regresar de Arabia a Copas del Mundo y al Panamericano de Colombia y Brasil Vienen los Juegos Nacionales con ADE en este caso será aquí en Jalisco para preguntarte lo que será al final la sede principal y sobre todo, ¿qué representa para ustedes el que sea en el estado? porque para muchos puede representar un poco más de presión para otros motivación porque tienes a la familia aquí atrás ¿Cómo lo toman esa parte de que sea aquí en Jalisco esta participación en general de los nacionales? Pues, yo, o sea, yo lo prefiero mil veces porque no tengo que viajar que agarrar un vuelo llegar cansada entonces, como es mi casa, pues llego llego al hotel, descanso y pues sí, el apoyo a mi familia ¿Qué te han dicho precisamente tus papás? que a veces es difícil el ver una práctica tuya a nivel internacional o a nivel nacional y ahora van a tener la oportunidad de disfrutar de tu talento aquí en estas instalaciones Pues, mi papá casi no me ve entonces, pues le agrada la idea de que sean aquí para poderme ver ¿Cuál es la meta que tienes? ¿Y qué tan complicado se ha vuelto el conseguir una medalla en esta justa nacional? Pues yo, sí se me ha hecho complicado o sea, volver al oro porque tuve una lesión en el tobillo entonces, pues voy poco a poco pero espero ahora sí agarrar el oro otra vez ¿Y en esa parte de los estados? ¿Qué tan difícil o qué tanto crecimiento se ha dado en otros estados? ¿Qué se vuelve más complicado el poder ganar esa medalla de oro? Pues yo siento que el nivel no está muy... siento que estamos muy como parejas todas pero pues sí es más mental ya quien gane es porque está mejor acá ¿Qué destacarías de este equipo de trabajo de estos compañeros con los que trabajas? Y que al final Jalisco se sigue consolidando como líder en este deporte y también a nivel nacional ¿Qué es lo que tienen tus compañeros y qué tiene Jalisco para seguir en lo más alto del medallero y del deporte en el país? Pues, que siempre estamos ahí o sea, que no tenemos un bajón y ya decimos no entonces, y siento como que todos nos apoyamos o sea, el CODE apoya mucho La parte ya competitiva de selección Ya me decías que viene regresando de un evento internacional ¿Cuál es tu objetivo en esa parte para este 2024? ¿Vendrán otros eventos? ¿Cómo está tu participación ya representando no a Jalisco sino también a la parte ya del país que es el máximo sueño de todos los atletas? Pues ahorita, esta temporada creo que ya no tengo hasta octubre competencias porque pues ya fueron los Panamericanos en Brasil 2024 el Mundial igual 2024 entonces pues hasta el próximo ya 2025 cuando hay ¿Qué crees que consideras o qué consideras que tendrías que mantener para poder alcanzar el ser constante el estar al frente de México y pensar en los grandes eventos no solamente en la parte juvenil sino pensar en ya estar en una categoría senior el representar a México en Centroamericanos Panamericanos y en las próximas ediciones de Juegos Olímpicos pues el fogueo siempre bueno yo en Estirma siento que el ir a otros países a competir siempre es como un plus porque pues trae la experiencia y el no sentirte presionada ni nerviosa a la hora de competir estamos de regreso en Al Máximo agradecerles por el favor de su preferencia que a través de estas pantallas de UDGTV Canal 44 seguimos compartiendo con ustedes información y con diferentes cápsulas entre ellas vámonos de lleno hacer ejercicio activarnos físicamente sobre todo es el objetivo que tenemos en Al Máximo llevar la actividad deportiva hasta sus hogares para que lo puedan practicar desde los más pequeñitos hasta los más grandes del hogar y sobre todo que se genere esa cultura deportiva para que puedan practicarlo todos los días de la semana bajar los niveles de estrés y ansiedad con las activaciones que tenemos en el programa y sobre todo también hay que decir una parte importante pueden practicarlo en cualquier lugar que destinen en su casa puede ser junto a la sala junto al cuarto donde sea pueden hacer ejercicio y ahora nos vamos con la pelota suiza y con Nancy Yunes para esta cápsula de fútbol hola que tal yo soy Nancy Yunes y hoy vamos a hacer fútbol pilates vamos a necesitar estar descalzos un tapete y la pelota de fútbol que es nuestra pelota suiza la mía es de 55 centímetros tú puedes conseguir una como esta que es como la universal o si eres más alta puede ser la de 65 centímetros vamos a estirar en todas nuestras modalidades primero hay que estirar vamos a estirar y con el fútbol vamos a poner música muy tranquila se trata de ejercitarse sin tener una frecuencia cardíaca tan activada si, si nos vamos a cansar si va a doler algunos músculos porque vamos a ejercitarnos pero esto va a ser poco a poco y lentamente vamos a estirar podemos estirar inhalo y exhalo jalo y del otro lado al inhalar hago una flexión estiro y exhalo y jalo piernas para atrás en un desplante largo y me quedo con espalda derecha cámbialo 8 segundos cada postura de estiramiento es lo ideal de lado flexión y cambio flexión pego mis pies y estiro al frente me hinco posición del niño y estiro hacia el frente vamos a estirar torso y me quedo con mi rodilla adelante flexionada la otra hacia atrás y me siento prácticamente en el talón voy a interrumpir un poco la circulación de mi pierna que está flexionada para que la otra esté circulando muy fuerte cambio y lo mismo la dejo flexionada me siento prácticamente en el talón quedo derecha y cambio voy a empezar a trabajar la parte superior y voy a ir bajando tren superior tren inferior sale vamos a empezar podemos estar hincadas y trabajar con el peso de la pelota voy a sentar en mis talones subo y voy a hacer mis repeticiones repeticiones de 8 a 10 y de lado al lado de 8 a 10 repeticiones de cada lado ok otra vez al frente agarrando la pelota por los costados ya que terminé mis series de lado a lado la voy a girar mi pelota mi mano quedó abajo y la otra solo sostiene arriba no voy a hacer fuerza con la de arriba solo es para que no se caiga mi pelota y la de abajo es la que está trabajando subo si ya me cansa de mi posición del niño puedo estar hincada ok y cambio cuando no estás tan acostumbrada a las posturas de yoga o algunas posiciones de pilates a veces es complicado te duele un poco el empeine y es necesario hacerlo poco a poco para que tu cuerpo se vaya acostumbrado esta es una posición natural los niños se sientan así por eso se llama la posición del niño está bien no es incorrecto ahora vamos a trabajar cuando ya terminamos nuestras series de lado y lado voy a hacer una modificación pierna hacia adelante y voy a hacer un remo una U con mi pelota ok hacia adelante y hacia atrás inhalo y exhalo es muy importante en todos mis ejercicios inhalo exhalo todo lleva su tiempo en pilates no tenemos prisa cambio de pierna hago mi U hacia el frente como si remáramos ok muy bien terminamos y nos vamos a ir al mat al tapete vamos a trabajar pierna todas las series las tenemos que hacer tres o cuatro veces de ocho a diez repeticiones y si ya me salen bien puedo hacer un poquito más de repeticiones voy a levantar mi pierna y tocar pelota dos tres cuatro cinco son ocho repeticiones y si le quiero dar un plus pelota arriba uno dos pies empuntados tres cuatro cambio de lado si no aguanto todas hago cuatro y cuatro fijas abdomen contraído y espalda derecha ok puedo hacer piernas abiertas voy a hacer una extensión de columna para trabajar centro el core dos tres y mi columna va estirando cuatro cinco seis siete y ocho puedo hacer cerrucho cruzo mis pies si no es muy cómodo uno arriba del otro no importa que no lo hagas puede quedar adelante y atrás de lado y de lado todo lo voy a combinar en pilates o en fitball hacemos todo es multifuncional podemos trabajar pierna brazo abdomen y todo esto en conjunto ¿sale? podemos hacer ejercicios en los que parece que estás trabajando solo pierna pero también estamos trabajando brazo o abdomen ok regreso a pierna y voy a flexionar flexionar y trabajo abdomen y pierna porque el cuadricep está activado y que creen que hago aquí con la pelota voy a trabajar brazo está ahí fijo pero mi brazo está activado ok voy a poder hacerme hacia adelante y también estoy trabajando parte de mi espalda y si hago movimientos de rollito con la pelota también puedo agregar un poquito de abdomen ¿sale? acuérdense que al terminar los ejercicios también hay que estirar sea pilates sea dance o sea baquetas o cualquier otro ejercicio que hagas hay que estirar al término también yo soy Nancy nos vemos en la próxima estamos de regreso en al máximo seguimos hablando de los Juegos Nacionales con ADE y también desgrima esta disciplina que por excelencia inclusive ya ha colocado a representantes de Jalisco en Juegos Olímpicos como es el caso de Natalie Michelle ahora le costó un poco en el proceso para poder alcanzar ese objetivo pero platicamos con uno de los entrenadores que mejor desarrollo tiene en cuanto a los atletas de los nacionales se refiere y tiene una idea un objetivo bastante claro para esta edición se trata de Carlos Ávila quien es entrenador del CODE Jalisco y nos comparte cómo se encuentra Jalisco ahora para esta edición y también para el futuro para poder representar a México a nivel internacional bueno la verdad la esgrima está bastante bien creo que ha resurgido de una manera importante van varios años en los que no no logramos el objetivo de ganar los nacionales con ADE pero creo que ya se ha visto un resurgimiento importante y creo que este año puede ser la gran oportunidad para que Jalisco vuelva a lo más alto del podio ¿qué ha hecho falta al final para que se dé ese paso para poder conseguir el campeonato en estos nacionales y que se ha trabajado previo a esta competencia? bueno durante varios años bueno este creo que la calidad estaba pero bueno ya era un tema mucho más mental y un trabajo más importante por parte de los otros estados que vamos a decirlo como es este va a California pues tener cerca una de las potencias mundiales en la esgrima pues siempre siempre se ayuda siempre es una gran ayuda creo que Jalisco a base de calidad a base de entrenamiento a base de mucho trabajo ha regresado otra vez a esos grandes puestos y bueno por lo mismo con unos atletas mucho más experimentados y con una mentalidad más fuerte creo que creo que es lo que ha venido ayudando para estos nuevos resultados que ha tenido el estado tendrá la sede de los nacionales aquí al estado o viene la sede de los nacionales aquí como lo toman tomando en cuenta esto como una presión o como una motivación para poder alcanzar por fin ese liderato en esta modalidad bueno obviamente nosotros queremos como entrenadores y cuerpo técnico queremos que los chavos lo tomen como como este como un apoyo obviamente pues ya depende de cada quien pero pues trabajar mucho es mucho la parte mental para que efectivamente termine siendo algo algo que le beneficie a los atletas del deporte ¿qué es lo que más se puede destacar de los atletas precisamente en esa parte en el desarrollo en el entrenamiento día a día para que se conviertan en campeones nacionales en esta próxima edición? pues pasión mucha disciplina pasión por lo que hacen a veces este hay muchos este retos obstáculos que hay que superar pero creo que con la pasión con lo que ellas este bien en cada entrenamiento y hacen lo que deben de hacer creo que es importante y es lo que los mantiene dentro del juego y dentro de una buena racha de resultados y la parte también de resultados siempre hay categorías más fuertes por edad o a lo mejor porque no se tiene la misma participación de otros estados ¿cuáles son las categorías más fuertes con las que se encuentran en esta modalidad y sobre todo el objetivo que se tiene para mayor número de medallas en esas categorías? bueno afortunadamente por lo mismo que ya había dicho de que Jalisco ha resurgido en ese aspecto creo que todas las categorías tienen elementos muy importantes y que pueden aportar bastante a esa suma de medallas la Esgrima cuenta para los estados con ADE con cuatro categorías las cuales pues Jalisco tiene muy 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 buenos elementos y con los cuales creo que se va a dar un buen resultado este con ADE prácticamente este es el inicio de muchos atletas este 2024 sobre todo en esta edición de los nacionales el inicio del proceso para muchos atletas en participación internacional porque esa es la realidad el de tener una opción para poder competir inclusive algunos de ellos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ¿cómo está Jalisco en esa parte? en el desarrollo también de atletas no solamente pensando en la participación en ser campeones nacionales sino pensando ya en el máximo sueño de cualquier atleta que es ser representante de México bueno creo que la mentalidad de todos desde entrenadores hasta atletas es llegar hasta lo más alto posible creo que es lo que nos diferencia con años pasados ahora bueno obviamente pues la importancia de los nacionales con ADE pero pues también la importancia de trascender eso pues nos ha ayudado pues obviamente pues ha habido bastante apoyo obviamente pues queremos más porque pues son instancias muy importantes son instancias muy grandes entonces este creo que también nosotros poniendo de su parte y las autoridades poniendo de su parte creo que entre los dos podemos llegar a cosas muy grandes ¿cuántos atletas en este momento tienen participación ya internacional en categorías juveniles en el desarrollo que debe de llevar todo atleta y qué tan importante es para ustedes como entrenadores el contar ya con eventos juveniles que antes no se tenían mundiales junior panamericanos junior el desarrollo en la categoría que es y no dar el salto como era anteriormente o romper con ese proceso que debe de llevar todo atleta bueno este bueno creo que hoy ya tenemos más alcance hacia ese tipo de competencias hacia panamericanos hacia copas del mundo hacia mundiales y los chavos pues también quieren ir quieren quieren foguearse quieren de ese roce con atletas de su misma edad de otros países con otro tipo de nivel también hay que decirlo este y eso es lo que al final de cuentas nos lleva a la excelencia tenemos varios atletas que vienen del panamericano de río de janeiro donde pues se consiguieron medallas para méxico de parte de aquí de jalisco entonces este creo que eso puede ayudarnos a dar un salto importante obviamente viene gente también este del preolímpico para para juegos olímpicos obviamente no se consiguió la clasificación pero bueno creo que vamos trabajando y con esta generación podemos este llegar a a ese tipo de metas que no se dieron este año pero pues a lo mejor en cuatro años si llegamos mucho más fuertes ¿qué aspectos se tendrán que cambiar o modificar en esa parte? si bien esgrimas es muy diferente al formato de competencia o de clasificación olímpica que tienen otros deportes porque son muy pocas plazas para el continente muy pocas plazas para méxico pero de qué forma trabajar o qué aspectos corregir para que se vuelvan a dar esas plazas que ya se lograron en magnas justas anteriores fogueo fogueo rosa internacional si queremos ser los mejores hay que convivir con los mejores hay muchos países que pues obviamente hacen esto de una manera de otro nivel y creo que empezar a foguearnos con ellos empezar a tener ese tipo de competencias con ellos nos van a llegar nos va a ayudar a alcanzar ese tipo de metas que hasta cierto punto ellos los consiguen de una manera sencilla ¿no? entonces este bueno es seguir trabajando como lo estamos haciendo seguir este pues recibiendo el apoyo que se pueda por parte de pues de las autoridades o de cualquier persona que no lo quiera proporcional y por supuesto este seguir enfocándonos en seguir compitiendo con los mejores y rozándonos ahí este con los mejores del mundo por último y agradecer los minutos ¿qué prospectos hay para Los Ángeles? ¿qué prospectos jaliscienses en esta modalidad se tienen para que puedan alcanzar o trabajarlos para que alcancen esa meta de llegar a una magna justa veranía? bueno este alrededor de obviamente todos los medallistas que tenemos pronosticados o planeados para estos nacionales con ADE todos son prospectos para Los Ángeles queremos que lleguen bien que cada quien lleve su proceso y pues igual lo mismo que esos mismos atletas vayan avanzando tengan un rosa internacional y pues si son varios si son si la grima de Jalisco ha crecido mucho y creo que en cuatro años en Los Ángeles vamos a tener una buena representación por último se me estaba pasando algo importante para los padres de familia que tienen a sus hijos y que están viendo esta entrevista que a lo mejor quieren involucrarse en esguirima ¿qué detectan ustedes o qué debe de tener un deportista o un niño o un joven para ser parte de este proceso de nacionales ¿qué captan ustedes en ese atleta para poderlo llevar en el desarrollo y sobre todo ¿qué se necesita para practicar este ejemplo? pues creo que la disciplina es bastante noble al final de cuentas no cualquier en condición física es más un poquito mental es más de disciplina no tanto en condiciones físicas en si es alto chaparro no en eso en realidad no nos enfocamos porque pues la grima ha resultado con campeones mundiales que uno no cree que son campeones mundiales pero más que nada es ese aspecto mental disciplina la grima es para todos es cualquiera que quiera que le guste que venga que quiera venir a entrenar puede practicarla y ser alguien importante en este deporte llegar a ser grandes cosas en este deporte estamos de vuelta en el máximo ponemos una pausa al deporte convencional y vamonos al deporte adaptado porque también arranca el proceso ya para lo que serán los Juegos Paranacionales con ADES si bien se realizan en la entidad como ya lo mencionamos la edición de los Juegos Nacionales ya el Estado trabaja para también en el deporte adaptado seguir como punta de lanza como un líder a nivel nacional y sobre todo muchos de estos atletas arrancan con su proceso para eventos a nivel internacional platicamos con la encargada del deporte adaptado del CODE Jalisco Gloria Sánchez de cómo está Jalisco para estos Juegos Nacionales y también un aspecto a destacar cómo está la entidad en cuanto a representantes para los Juegos Paralímpicos que también están ya a la vuelta de la esquina Sí, mira pues seguimos trabajando igual que nuestros atletas que ahorita están aquí compitiendo como bien lo mencionas a los nacionales con ADES y a quienes estamos apoyando hoy nuestros atletas de deporte adaptado también están llevando su proceso ahorita acabamos de tener nuestro proceso selectivo estatal a principios de mes tuvimos nuestro proceso selectivo tuvimos ya también a los clasificadores nacionales aquí con nosotros para poder evaluar a los nuevos atletas que pretenden competir en estos Juegos Nacionales y bueno pues ahorita estamos ya sacando marcas para determinar a la selección Jalisco que nos va a representar también ya estamos recogiendo uniformes y pues bueno a la espera de que pueda salir la convocatoria oficial para tener una fecha certera sabemos que va a ser aproximadamente para agosto finales de julio pero aún no tenemos una sede ni la fecha exacta no mira los atletas que tenemos nosotros proyectados a participar en París 2024 son atletas que están muy bien definidos con un seguimiento muy específico y perfectamente sabemos quienes tienen la posibilidad realmente no a lo mejor no son muchos juveniles por ejemplo ahorita está se está llevando a cabo el mundial de paratletismo en Kobe, Japón y tenemos dos atletas jaliscienses calificados allá a Brian Enríquez que ya lo conoces lanzador de bala y bueno tenemos a Lupita Navarro también de Tepatitlán ella es juvenil y ella pudiera darnos la sorpresa de calificar a París pero todo va a tener que ver con su participación y sus resultados ahorita en Kobe de ahí en fuera los atletas que requieren un proceso realmente lo están llevando a cabo ahorita van por ejemplo los de natación a Berlín y van a Francia entonces están muy muchos seguimientos por parte nuestra y no les afectaría el proceso de Paralimpiada que más o menos sería al mismo tiempo de Juegos a lo que se manejan en fechas de Juegos Olímpicos o Paralímpicos pero no tendríamos afectación y realmente si llegara a ser así con alguno pues la prioridad sería la participación en Juegos Paralímpicos mira padrísimo de hecho este año esperamos que nuestra delegación sea mucho más grande este año esperamos que la delegación sea más o menos de 400 personas aumentaría bastante tenemos un proyecto muy padre que empezamos en La López donde estamos trabajando con las escuelas de educación especial con nosotros de atención múltiple y tenemos chicos que ya estamos trabajando y queremos que lleguen es padrísimo ver estos procesos de atletas nuevos tanto por ejemplo de los camp que te comentaba atletas que vienen de municipios y atletas que llegan con nosotros a CODE Jalisco y se van hacia alguna disciplina deportiva pero este año sin duda tendremos un gran número de atletas nuevos que tendrán una primera participación y que esto será determinante para un futuro en que puedan llegar a otros niveles deportivos o bueno que el deporte impacte de manera positiva en todos los ámbitos de su vida mira pues ahora tenemos definido como sabes de natación a Pedro Rangel a Rufo Castorena y Marco Zárate pero aún tenemos plazas disponibles como te comentaba ahorita ellos viajan tenemos dos series del mundo en Berlín Alemania y en Francia ellos se van de hecho tenemos atletas que van pagados por la CONADE lo que es Francesca Bravo Karina Hernández y este Marco Zárate y seguramente a lo mejor también asistirá por ahí Paola tenemos por ahí toda la posibilidad de que pudieran calificar yo creo que dos o tres de las niñas que están peleando el lugar de Jalisco Mónica Rodríguez de Paratletismo tiene un evento en Colombia clasificatorio tendrá que dar la marca para calificar esto también ahorita a finales de mayo el mundial que te comentaba de atletismo donde se define si califica Lupita y Bryan que Bryan ya está básicamente con un pie dentro en tenis de masa tenemos a Marta Berlín ya calificada en Bocia básicamente calificado Lalo solamente que salga la lista oficial tenemos por ahí algunos de judo todavía peleando complicado está bastante difícil pero siguen ellos en la pelea de poder calificar a París y Powerlifting pues a Jesús Castillo que básicamente también está dentro pero no hace falta que salga la lista ahorita él va a participar a Acapulco a una copa del mundo pero básicamente él ya está dentro este será su evento de fogeo previo a París donde pues ya lo vamos a ver levantando más peso después de la lesión que anteriormente lo limitó en su participación en Santiago lo vamos a ver ya muy fuerte en este evento y ahora sí que ya afinando detalles para París y espero que no se me olvide nadie pero realmente bien yo creo que los atletas que tienen posibilidades están ahí siguen ahí peleando por ejemplo a lo mejor quien ya no pudiera hacer el golbol golbol ya ni varonil ni femenil podemos calificar a nadie no puede en el proceso el fútbol nos habrán dicho que no pero al parecer hay una pequeña posibilidad pudiéramos tener ahí a un atleta y al portero lo veo complicado pero pudiéramos pelear esos lugares de ahí en más pues yo creo que sería ya la delegación que conformaría a París de Jalisco mira no tengo atletas que hayan ido ahorita a una competencia a París sin embargo creo que pues esta empuje que viene por la parte de la inclusión pues es a nivel mundial y es algo que se está trabajando mucho ahora sí que en los países en los estados de seguir impulsando yo creo que París tendrá que dar el mismo nivel que ya dio Tokio digo realmente pues es una potencia Tokio pero yo creo que deberá estar muy bien los estadios y la participación de los atletas porque aparte se sabe que serán olímpicos y paralímpicos y pues todos los estadios y las áreas deportivas deben de estar pensados con todos los requerimientos de accesibilidad para los atletas entonces creo que por eso no habrá ningún problema y nuestros atletas podrán ir a dar lo mejor de ir para allá y a disfrutar de este evento estamos de regreso en el máximo una de las situaciones muy favorables de estos Juegos Nacionales con ADE en cada edición no solamente ahora en Jalisco es el ambiente familiar todo lo que se genera en cuanto al color a lo que rodea a este tipo de eventos y las familias se dan cita en los diferentes complejos de Nuevo León Baja California Puebla Estado de México de todas las entidades que conforman estos Juegos Nacionales con ADE y en el caso del hockey inline es un deporte que está en crecimiento en todos los estados no solamente en Jalisco porque falta desarrollo todavía a nivel nacional para conformar una selección competitiva que represente al país en los diferentes eventos en los que se tiene participación en talla mundial y hay que decir una situación Nuevo León es uno de los estados que mejor resultados ha logrado en las últimas tres ediciones de estos Juegos Nacionales con ADE colocándose en el primer lugar del medallero y platicamos con uno de los atletas más destacados que tiene esta entidad de cómo vive esta edición que se realiza en Jalisco y sobre todo cuál es la meta que tienen los representantes de Nuevo León para esta justa nacional Bueno, primero que me compartas cuánto tiempo practicando este deporte y por qué se dio tu acercamiento con esta disciplina tomando en cuenta que hay muchos deportes ¿por qué te decides por esta disciplina? Bueno, ya llevo más de 10 años dedicándome a esta disciplina y pues realmente mi mamá me inculcó el patinar desde chiquito y ahí empezó y un día descubrí un equipo me uní y me enamoré del deporte fue algo maravilloso el experimentar el sabor tanto de la derrota como el de la victoria es algo que me ayudó a crecer demasiado ¿qué es lo que te hace que te guste tanto este deporte? ¿qué es lo que más te apasiona? Podría decirse que lo improbable que puede ser en el momento decisivo del partido porque así como puedes ir perdiendo 1-0 como hace unos minutos también puedes de la nada remontar al 2-1 como acabamos de hacer y es algo que no tiene palabras para expresarse ¿cómo está Nuevo León este deporte y qué tanto crecimiento se ha dado en los últimos años o desde que empezaste en esta disciplina? bueno realmente cuando empecé íbamos a entrenar 4, 5, 6 ya exagerando pero poco a poco fuimos creciendo y nuestros entrenadores Aaron Camargo y Charlie nos han ido expandiendo el deporte han ido invitando más niños y así es como han ido haciendo una familia enorme ¿qué resultados has logrado? ¿cuántas participaciones tienes en estos Juegos Nacionales con ADE? y sobre todo ¿qué tan difícil se ha vuelto el conseguir una medalla? Nuevo León es de los candidatos siempre conseguir medallas en esta disciplina pero al final ¿qué tan difícil se ha vuelto por el crecimiento a lo mejor de otros estados el poder lograr ese metal? pues claro que es algo complicado el conseguir una medalla no es solamente ir a entrenar dos horas y ya no es entrenar y arriesgar las noches de salidas las noches de fiestas las noches de amigos arriesgarlas por dormir bien comer bien tener una disciplina si arriesgas un poco tu vida social un poco tal vez tu vida familiar pero al final todo se compensa con el sabor de una victoria ante un contrincante que también dio todo como en este último partido ¿qué les parecen las instalaciones y sobre todo la organización de esta edición 2024 de los nacionales? excelente excelente instalaciones muy cómodas la pista en excelentes condiciones la verdad es que la organización estuvo muy bien me fascinó esta esta conade realmente si Nuevo León es normalmente candidato a medallas pero también Nuevo León sabe crecer porque venimos desde abajo creciendo como familia ¿qué representa para ustedes Jalisco? al final en Hockey Inline está en crecimiento y lo he platicado con el entrenador va apenas resurgiendo tratando de levantar en cuanto a resultados pero ¿qué representa enfrentar a Jalisco que casi siempre en todos los deportes o en la gran mayoría es la pelea o el duelo para poder colaborar y quitar del liderato del medallero al estado? pues realmente Jalisco pues en los últimos 3, 4 años salieron sus últimos jugadores el entrenador David está haciendo un excelente trabajo con los niños que tiene pero van en muy buen paso van creciendo como deben de pero realmente Jalisco en cuestión de Hockey ya en otras categorías mayores son excelentes jugadores y muy buenas personas también ¿cuál es el objetivo que tienes? ¿cuál es el sueño que tienes? ahorita platicaba con tu entrenador la parte de desarrollo para selección que es el principal objetivo de esos nacionales que prácticamente muchos de los chavos que participan aquí sean parte de una selección ¿cuál es tu meta y cómo está esa parte y de qué depende el ser seleccionado nacional? el ser seleccionado nacional depende mucho de tu compromiso no tanto hacia tu estado sino a tu país ahora pero pues la verdad es algo muy complicado y sí nuestro objetivo es llegar a selección pero también tenemos que empezar por pasos pequeños de ser seleccionados en el estado entonces vamos por muy buen camino pero aún nos falta mucho que recorrer estamos de vuelta en el máximo último bloque pero tenemos todavía que compartir con ustedes lo hemos destacado siempre en el programa que no sería lo mismo de los representantes de cualquier disciplina tanto a nivel estatal como a nivel nacional sin el apoyo de los entrenadores que se convierten en base fundamental del desarrollo personal y deportivo de cada uno de los atletas y hablamos con el entrenador de hockey inline de Nuevo León que ya lo comentamos también se ha convertido en el rival a vencer en cada una de las justas nacionales se trata de Elvis Camargo quien nos comparte cuál ha sido esa clave para el desarrollo y los buenos resultados de Nuevo León en los Juegos Nacionales en esta modalidad bueno primero que nos comparta cómo está el hockey inline en Nuevo León bien tenemos algunos años estando en el podio no siempre se logra el oro pero ya van varios años que estamos ahí la participación sobre todo de los nuevos chavos que se van incorporando cómo está el número de atletas y también ya hablamos ahorita de la calidad que siempre están en podio pero cómo está el número de atletas en cuanto a la masificación de este deporte en Nuevo León sí tenemos obviamente las categorías inferiores que están trabajando para subir y a que les toque los nacionales con ADE entonces sí hay varias gente todavía entrenando y pues esperando que les toque el lugar para estar ahí en los nacionales con ADE he tocado platicar con muchos entrenadores de ese cambio en el formato de algunas disciplinas de Olimpiada Nacional a Juegos Nacionales con ADE en estos últimos años ha perjudicado ha beneficiado en el hockey inline cómo toma esa parte y qué podría mejorarse para que sea más competitivo estos Juegos Nacionales para el mismo desarrollo del deporte de todos los estados la verdad es que yo creo que no hay mucha diferencia o sea a lo que yo veo es muy similar solamente yo pienso que por ejemplo los juegos que cambiarán que fueran de noche porque pues los chavos quieren dar su máximo y el solo a veces está fuerte y es donde no pueden dar su máximo o su 100 entonces eso nada más yo creo que y igual la federación pues ha ido sacando cosas para mejora entonces sí estamos bien pero sí ese detalle nada más que los juegos los pusieran de noche en la parte de selección cómo está esa participación la captación de talentos el desarrollo en general independientemente de estos resultados de Juegos Nacionales con ADE que el objetivo primordial es sacar talentos para ser en algún momento seleccionados nacionales cómo está ese desarrollo y cuántos atletas de Nuevo León podrían ser captados también por esa parte de hecho acaban de sacar una convocatoria para los tryouts en 15 días y pues la verdad pienso yo que la base tiene que ser Nuevo León y lo sé yo y lo saben los estados porque el pasado los nacionales también quedaron oro entonces pues nada aportar lo más que se pueda de jugadores a la selección ¿qué representa Jalisco para ustedes? digo al final siempre se da ese pique ese duelo en prácticamente todos los deportes y también cómo ha visto esta organización de los Juegos Nacionales como sea principal aquí en el estado bien la organización la verdad que bien ha estado bien es buena instalación las gradas todo ha estado bien solamente reitero eso del techo y pues Jalisco siempre ha estado ahí peleando lugar que los cambios generacionales vienen entonces estoy seguro que van a volver ellos también a estar ahí en el podio al final ¿qué representa para ustedes el colaborar para Nuevo León al final y en ese duelo precisamente con Jalisco no solamente del hockey inline sino en la parte de estados como tal en el tratar de apoyar aportar para que se pueda dar al final ese resultado que tanto esperan ustedes que es quitarle el liderato a Jalisco pues siempre sabemos que siempre estamos ahí en la pelea con ellos entonces esto es esa muerte siempre con ellos pelear el quien se queda con el primer lugar entonces pues nada siempre sacar tratar de dar lo mejor nosotros para estar ahí también peleando ese lugar es momento de poner una pausa todo lo que estén haciendo en su hogar si están haciendo apoyando a sus hijos a hacer la tarea realizando labores domésticas o trabajo inclusive en el hogar pongan una pausa porque vamos a respirar a conocer un poco más nuestro cuerpo y también a bajar los niveles de estrés y ansiedad para que cada uno de nuestros días tanto en la parte laboral como en la parte de familia o de amigos podamos disfrutarla de otra manera ¿qué nos preparó Adriana en esta ocasión en yoga? vamos con la activación Hola estamos otra vez aquí en Cápsulas para la Salud en esta ocasión y acuérdate que estamos trabajando secuencias donde estimulamos las partes más pequeñas del cuerpo en esta ocasión va a ser la oportunidad para nuestras manos ¿sabías tú que la planta de los pies la palma de las manos la lengua y los labios son partes partes del cuerpo que tienen muchas conexiones nerviosas eso nos regala la sensibilidad para protegernos porque son partes muy frágiles pero además también nos pueden regalar mucho placer en esta ocasión vamos a trabajar manos las manos definitivamente también tienen que ver mucho con patologías como la artritis reumatoide porque son partecitas del cuerpo que primero sufren de esas patologías y de la mala formación que puede generarse en los deditos pero hoy en día son partes del cuerpo que están sufriendo mucho por la estimulación que le ponemos a través del celular a través de la computadora y a través de otros dispositivos electrónicos como pueden ser los juegos los juegos electrónicos de los niños por eso tenemos entonces que estimular y trabajar muñecas porque a través de las muñecas o en medio de las muñecas pasan nervios que pueden apretarse con el estrés que nosotros les pongamos esas porciones de nuestro cuerpo vamos a empezar a hacer flexión de muñeca y extensión de muñeca flexión extensión fíjate bien y que cuando lo hagas tengas tus deditos bien rectos y procures no compensar metiendo los deditos pensando que con eso estás haciendo una flexión bien eficiente los dedos van en recto y flexiono y extiendo abro deditos y giro hacia arriba y fíjate bien cómo se están torciendo todos los músculos del brazo hacia adentro hacia afuera hacia adentro y en la siguiente flexiono mis manos conecto mis manitas y ahí empiezo a hacer un estiramiento hacia afuera tomando mis falanges las falanges medias las falanges proximales las falanges distales para ahí estimular las articulaciones más pequeñitas que tenemos una vez que hago ese amarre roto me amarre hacia afuera y ahí gano una extensión de mis muñecas amarro bien mis deditos y los llevo arriba y ahí voy a elongar 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 y regreso al centro regreso giro mis manitas separo mis manos giro las palmas de mis manos hacia afuera meto mi pulgar y pongo a mover mi pulgarcito uno dos tres cuatro cinco llevo mi pulgar a tocar a su hermanito luego al otro luego al otro luego al otro esto definitivamente también está haciendo conexiones a nivel neurológico alterno eso otra vez flexiono digo perdón flexiono extiendo y llevo mis manitas al piso y ahí voy a jugar a levantar primero mis pulgares bajo mis pulgares mis pulgares me uno al siguiente dedo los levanto los dos se ve fácil pero no es fácil más si ya estamos hablando de un rango de edad de arriba de los cincuenta y cinco estos ejercicios nos van a ayudar también a conectar a nivel neurológico bajo conecto con el dedo medio y levanto los tres la palma tiene que estar pegada al piso porque si la levantas ya no hay ejercicio bajo giro sigo con el siguiente y levanto los cuatro el dedo meñique se quedó abajito y la palma de la mano también bajo junto todos los dedos y hago una extensión de mi muñeca me traigo mis manitas arrastrando hacia mí para poder hacerme una especie de maromita con los dedos y poder rotar mis manos y ahí apachurro porque lo que quiero es extender la musculatura de la muñeca hacia la mano uno dos tres cuatro cinco arriba inhalo abriendo mis manitas largas largas y grandes grandes y bajo me puedo traerme una pelota de este tamaño o puedo seguir con la chiquita la chiquita va a ir a niveles más profundos y más pequeños y ahí hago movimientos con las palmas de mis manos uno dos tres pesco mi pelotita y la cierro uno dos tres cambio de pelotita esta está más aguadita y la aprieto fíjate inclusive a lo mejor puedes visualizar cómo se contraen mis músculos flexores de la mano y ahí hago y cambio de manita uno dos tres cuatro cinco cambio uno dos tres cuatro cinco y regreso puedes tomar una liga de las corrientes y hacer una especie de amarro en tus deditos y ponerlos a fortalecer haciendo aperturas si tuviste una lesión en tus manos en la muñeca o una fractura del antebrazo hacia la mano todos estos ejercicios te pueden ayudar a regresar a regresar las capacidades de movilidad de tu mano regresamos al centro conectamos manitas rotamos extendemos arriba inhalamos profundo y exhalamos y con esto tenemos otro pequeño terapia para tus manos y en la siguiente nos vamos con los pies para trabajar tendinitis de tendinitis que se hacen a nivel de la extremidad inferior por esta ocasión es todo muchísimas gracias recuerden que estas cápsulas pueden seguirlas a través del canal de youtube de udg tv canal 44 para que no solamente las practiquen los días del programa pueden hacerlo todos los días de la semana y obviamente el poder balancearla con una dieta saludable para tener mejor actividad física y sobre todo estar con salud que es lo importante y lo que se busca a la hora de hacer ejercicio que se dice que es la mejor medicina el ejercicio para cualquier situación que se nos presente en nuestros días y es el objetivo que tenemos en el máximo de llevarles el deporte hasta sus hogares hemos llegado al final de este su programa al máximo agradecerles como siempre por el favor de su preferencia que a través de estas pantallas de udg tv canal 44 recuerden tienen una cita con nosotros lunes de 7 a 8 de la noche y los días jueves de 6 de la tarde a 7 que disfruten de toda la actividad de los deportes y los días jueves